Facebook está testando nuevas herramientas que harán que la ruptura con tu pareja sea más llevadera, al menos en la red social. La red social sabe que el momento en el que se modifica el estado civil en el perfil es bastante crítico y la continua presencia de los posts de tu ex en el feed de noticias no ayuda a nada. Si estás a punto de pasar por ello, en el momento en el que cambies tu situación sentimental, Facebook te pedirá que pruebes sus nuevas herramientas. Si lo haces, podrás elegir entre las siguientes opciones de configuración en tu cuenta. Ver menos el nombre y la foto de perfil de tu expareja en Facebook sin tener que eliminarlo como amigo o bloquearlo. Sus publicaciones no aparecerán en tu feed de noticias y su nombre tampoco se sugerirá cuando vayas a escribir un nuevo mensaje o a etiquetar amigos en las fotos. Limitar lo que tu ex pueda ver de ti, fotos, vídeos y actualizaciones de estado. Editar quién puede ver tus mensajes anteriores relacionados con tu ex y desetiquetarte de las publicaciones en las que aparecéis juntos. De momento estas herramientas están en fase de prueba, solo a través del móvil y solo en Estados Unidos. Con la respuesta que reciba de los usuarios que utilicen estas nuevas opciones, la plataforma intentará mejorar las herramientas y ofrecérselas al resto de usuarios.